Logramos para susto, Patricia, durante esta mañana. Un despiste de un avión en Ezeiza. Un susto, evidentemente, está en Daniel Castaño, desde el aeropuerto, con todos los detalles. Daniel. Quedó en susto, Alejandro, nada más afortunadamente, porque no hubo que lamentar ningún tipo de herido en este vuelo que tuvo como protagonista justamente al vuelo 2255 de la empresa Austral, proveniente de Río de Janeiro, que cuando tocó pista, esto fue exactamente a las 5 y 45, despistó. Los 106 pasajeros debieron ser evacuados utilizando los toboganes inflables, pero te repito, afortunadamente no hubo que lamentar ningún tipo de persona lastimada. A partir de ese momento, el aeropuerto quedó cerrado, el avión todavía está en la pista, a la espera que lo retiren y naturalmente realizar las pericias del caso para ver qué provocó este despiste que en principio se atribuye a los fuertes vientos cruzados y además a la lluvia que azotó a la capital y al conurbano en la madrugada. Los aviones que llegan sobrevuelan aproximadamente unos 20 minutos hasta que se les da un destino alternativo, que puede ser Montevideo, Aeroparque o Córdoba. De hecho, 3 aviones de aerolíneas justamente fueron derivados a Aeroparque, uno hacia Montevideo y te repito, el tercer aeropuerto que está destinado a esta función colectora de Ezeiza es el de Córdoba. Esperan allí los de Montevideo y los de Córdoba para eventualmente volver a Ezeiza y sí completar su vuelo. Daniel, más allá de estas explicaciones pormenorizadas que nos estás dando acerca de lo que sucedió y del funcionamiento del aeropuerto, va a tener que actuar una junta para determinar fehacientemente qué es lo que ocurrió porque siempre se está al límite de una tragedia, ¿no? Alejandro, bueno, la información hasta el momento es escueta, lo que ha circulado es esto, que fue debido a los vientos cruzados y a la fuerte lluvia que empapó la pista. Naturalmente, como te decía, el avión todavía está en pista con dos objetivos. Primero, a la espera de ser removido de ese lugar, pero también, naturalmente, están trabajando los profesionales que actúan en estos casos para determinar con exactitud qué fue lo que provocó este despiste de este vuelo. Gracias, Daniel. En un ratito volvemos para actualizar la información por la gran cantidad de gente que debe estar esperando, familiares o amigos que llegan a Buenos Aires y para aquellas personas que viajan en el día de hoy. Volvemos en un rato. Gracias. Cómo no. Gracias. 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 Gracias.